Solo necesito colocar un esquema acá para explicar esta parte. Bien, vamos a explicar acá. No voy a escribir toda la diagrama del llenado de electrones, pero si tuviéramos uno de ese. Vamos a ver, ahora sí. Vamos a ver, como es, ¿eh? Bueno, vamos a ver si tenemos el esquema por acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver este concepto acá y espero que, claro, una vez me lo aprendo. ¿Qué me aprendo? Me aprendo de esta tablita que está acá, ¿sí? La otra vez lo calculo. ¿Cómo lo calculo? Pues lo calculo con esta fórmula que está acá. Que es N-1. Bien, vamos a calcular el número cuántico principal para el subnivel S. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Vamos a decir... N-1. Y esto es igual a... En el esquema que yo dibujé acá arriba, este de acá. Ahora, díganme ustedes, ¿cuál es en qué nivel energético aparece por primera vez el orbital S? ¿En qué nivel energético? ¿Recuerda que el nivel energético es los números, verdad? ¿En qué nivel energético aparece por primera vez el orbital S? Entonces, estamos en 1, ¿verdad? Todos estamos en 1, entonces decimos, ¿en qué nivel? Ah, nivel es la letra N. Entonces, 1... 1... menos... 1... igual a... 0. Ah, bien. Por eso les decía, o lo aprenden a calcular o se lo aprenden de memoria. Porque vean esta tablita de acá. 0, para S dice que es 0, ¿verdad? ¿Sí? Seguimos con otro. Vamos a calcular ahora para P. Para P vamos a calcular y van a decir en dónde aparece por primera vez... El subnivel P. ¿En qué nivel energético? ¿1, 2 o 3? Ya se dieron cuenta ahí cómo están los niveles energéticos, ¿verdad? Los niveles energéticos están así. Este es N1. ¿Sí? Este es N2. Este es N3. ¿En qué nivel energético aparece por primera vez el P? Ah, bueno. Entonces me voy a él y digo que aparece por primera vez en el 2. ¿De acuerdo? Entonces digo, aplicando la formulita, N-1, digo 2-1, igual a 1. Y ese 1 es este valor que está acá, vean. Para P dice que vale 1. Seguimos acá, para el orbital D. Para el orbital D, ¿en dónde aparece por primera vez L? ¿En qué nivel energético? En el 3. 3-1. 2. ¿A cuánto equivale de? 2. Entonces ustedes tienen dos opciones de calcularlo. Una opción de calcularlo y la otra opción es aprenderse la tablita que está ahí. Porque dice L, nombre del orbital. S vale 0, P vale 1, T vale 2, F3, G4, H5 y así sucesivamente. Entonces esto me va a decir la forma de los orbitales. ¿De acuerdo? Porque después vamos a ver que el orbital S tiene una forma, el orbital P tiene otra forma, el orbital D tiene otra forma. Y así van cambiando. Esto ya lo calculamos. Dice que el conjunto de orbitales que tienen un valor de N se conoce como nivel o capa. Esto ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Y cuando tienen los mismos valores de N y L, estamos hablando de subnivel o subcapa. Entonces, veamos dos números cuánticos. Tenemos el número cuántico principal, el número cuántico del momento angular, que es esta L minúscula. Y el tercero es el número cuántico magnético. Este me va a indicar la orientación del orbital. La orientación del orbital. Acá. Clave acá. Orientación del orbital. Y también me va a decir el número de orbitales. Entonces me va a dar eso y el número. Estas dos informaciones me va a dar orientación del orbital y el número de orbitales. Entonces para ello vamos a utilizar esa formulita que está ahí, que dice que M sub L. Es igual a dos por el número cuántico del momento angular, más uno. Entonces, si yo les pregunto cuántos orbitales tiene el subnivel T, ¿cuántos tendría? Calculo acá y digo dos. ¿A cuánto equivale el número cuántico del momento angular para orbital P? Uno, ya lo sé de la información de la lámina anterior, más uno. ¿Cuánto es igual a esto? ¿A cuánto es esto? Tres orbitales. Tres orbitales. Ah, bueno. Entonces me está dando esta información, pero también me está dando la orientación. Entonces para la orientación tengo que dibujarlo. Y lo dibujo acá. Y son tres, ¿verdad? Las orientaciones son las siguientes. Al centro es cero. A la derecha es más uno. Y a la izquierda es menos uno. ¿De acuerdo? Y acá estoy cumpliendo con la orientación. 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 Entonces este número cuántico del momento angular me da dos informaciones. Orientación. La orientación de los orbitales o las cajitas, o el diagrama de orbitales que está allí. Al centro es cero. Orientación cero. A la derecha es orientación más uno. Y a la izquierda es una orientación menos uno. Pero también me da cuántos orbitales tengo. Y tengo tres. Tres casillas. ¿Sí? Así es sencillamente. Aquí está el cálculo de los demás, ¿verdad? Sabemos que en el L3. Aquí le coloco tres. Estamos hablando de siete. Entonces siete orientaciones. ¿Qué quiere decir? Ah, bueno. Hago siete acá. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, ¿cuántas orientaciones tengo? Ah, bueno. Uno, dos, tres. La del centro es cero. Menos uno. Perdón. Más uno. Aquí es más uno. Vamos a ponerse aquí abajo. Más uno. Más dos. Más tres. Y es a la izquierda, es al revés, ¿verdad? Menos uno. Menos dos. Menos tres. ¿Sí? Número orbitales y me da las orientaciones. Y el último, que es el número cuántico del spin. Este me va a decir el giro del electrón. Entonces, el electrón puede tener este giro acá. O este de acá. Eso no lo puedo dibujar fácilmente, ¿verdad? Entonces digo que este de arriba, le coloco la flecha. Así. Y este, la flecha, hacia abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Los números cuánticos del spin solo pueden ser dos, ¿verdad? Estos son un medio. Creo que este, como la flecha es para abajo, es negativo. Y este es positivo. ¿Ve? Y el número máximo de electrones que pueden existir en un orbital son dos. Con espines opuestos. ¿Qué quiere decir? En una casilla. Aquí en orbital. Solo pueden existir dos electrones de spin opuesto. Hacia arriba. Y hacia abajo. ¿Sí? Con direcciones. Oh, spin. Spin opuesto. Entonces, ahí estamos los cuatro números cuánticos. Número cuántico del número cuántico principal. Número cuántico angular. Número cuántico magnético. Y número cuántico de L spin. Dice, si el número cuántico principal es dos. Y L es igual a uno. Calcule el valor de ML. Identifique el nivel de energía. Tipo de su nivel. Y número de orbitales. ¿Qué quiere decir? La fórmula que está ahí, ¿verdad? Lo vamos a calcular acá. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Ahí está en pantalla, pero lo vamos a calcular. Dice que la fórmula es el número cuántico principal dos y L es igual a uno. Entonces, el número cuántico del momento angular, recordemos que es igual a dos. Como L vale, ¿cuánto? Uno. Más uno de la fórmula. Entonces, estamos hablando de tres, ¿verdad? El valor de ML es igual a tres. Identifique el nivel de energía. Tipo de su nivel y número orbital. Entonces, ¿el nivel de energía cuánto es? ¿Se acuerda de esto? El nivel de energía es igual a dos. ¿Sí? El subnivel, dijimos que es la combinación de N y L. Entonces, en este caso estamos hablando de dos P. ¿Pero por qué es P? A ver. ¿Qué me puede decir por qué es P? ¿Por qué es P? Porque P tiene un valor de L igual a uno, ¿verdad? Como dice Cout. Entonces, este valor de acá es igual a uno. ¿El número de orbitales definido por el ML? Pues es tres, ¿verdad? Tres orbitales. Orbitales atómicos. Recordemos que eso nos da la información del segundo número cuántico. Ahí, esto tiene diferentes formas. Esta es la forma del orbital tipo S. ¿Sí? Forma circular donde el centro está el núcleo. Orbitales de tipo P. Son tres orbitales. Son tres orbitales con diferente orientación. Aquí está la orientación en X. La orientación en Y. Y la orientación en Z. Son tres orbitales. Porque recuerden que ellos son tres casillas. ¿Sí? Estas eran las casillas. En cada uno de ellos, ¿cuántos electrones puede ir? Dos, ¿verdad? Uno hacia arriba. Uno hacia abajo. Uno hacia arriba. Uno hacia abajo. Uno hacia arriba. Uno hacia abajo. ¿Sí? ¿Qué pasa con los orbitales D? Vean, son más complejos. ¿Por qué? Ellos son, el D son cinco orbitales. En cada uno de ellos puede ir dos, ¿verdad? Uno hacia arriba. Otro hacia abajo. Uno hacia arriba. Otro abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. ¿Cuántos máximos? Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Diez, diez electrones. Ahí no hay secuencia, chamale. ¿Qué pasó con uno? Cero. Después de cero, ¿qué sigue? Uno. Uno es para el orbital P. Y por eso les dije acá, esto se lo aprenden de memoria, lo calculan, como ustedes deseen. Aquí está el cuadrito. S vale cero. P vale uno. D vale dos. F vale tres. P vale cuatro. H vale cinco. Metales atómicos. La forma de los orbitales, ¿verdad? Tomas lobuladas. Y aquí vamos a ver energía en los orbitales. El núcleo, sumamos que está aquí abajo. El número uno, ese, el número uno, ese, mi nivel energético uno está por acá, digamos. Este está más cerca del núcleo, tiene menor energía, pero el cuatro y el cinco están traslapados, está más lejos de el núcleo. Tiene mayor energía, ¿verdad? El número uno está por acá, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces, vamos a seguir este orden de llenado para los, para la configuración electrónica, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy a un escalón, primero subo acá, ¿verdad? Luego acá el tomo, 2S o 2P, obviamente 2S, ¿sí? Por eso acá el orden de llenado es en las líneas color rojo. Primero lleno 1S, quiere decir esto acá, 1S, ¿qué quiere decir? Primero subí el 1S, después paso al 2S, después lleno 2S. Luego, ¿a dónde pasarían ustedes? ¿A 3S o a 2P? A 2P, ¿verdad? Pasamos acá. Por eso dice acá, primero paso a 2P y luego a 3S. Y eso se mira acá, ¿verdad? De acuerdo a la energía. 3S. Luego paso a 3P, luego de 3P paso a 4S. 3P, 4S. Entonces, este diagrama de acá es el orden de llenado de electrones, ¿de acuerdo? Yo no voy a llenar así. Primero lleno 1S, después 2S y 2P, ¿no? Eso es incorrecto, ¿sí? Lleno así, de acuerdo a la dirección de las flechas en rojo. Orden de llenado, ¿sí? Vamos a ver ahí en esa parte, orden de llenado. Igual acá es lo mismo, ¿verdad? Solo para que yo entienda que cuando voy subiendo escalones voy a medida de menor a mayor nivel energético de esos escalones. ¿Qué quiere decir? Yo paso de 1S a 2S. Yo no voy a pasar de 1S a 3D, ¿verdad? No. Tal vez podría pasar acá, si salto, pero eso lo vamos a ver después que es excitación de electrones, ¿sí? Entonces, yo voy escalón por escalón, escalón por escalón. Luego 2P, veamos acá, sigan ustedes el diagrama de Moller y yo voy diciéndoles 2P, 3S, después 3P, después 4S, después 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 4F, 5P, perdón. Esto pasaría de 5P a 6S, entonces este diagrama acá, 5P, 5P a 6S, ¿no? Eso es lo que está acá. Después paso 5D, 6P, 7S y así lo decís sucesivamente. El diagrama llenado es esto porque los electrones deben de llenarse de menor a mayor energía. Los cuatro números cuánticos que ya vimos sirven para identificar por completo un electrón en cualquier orbital de cualquier átomo, es decir, la ubicación en el espacio, es decir, su residencia, su domicilia, donde se ubique ese electrón, ¿sí? Por ejemplo, los cuatro números cuánticos para un electrón en un orbital de 2S son estos, N, me dice 2, L, ¿para qué tipo de orbital es Couto? S, ¿verdad? Entonces coloco S. ML, ¿qué quiere decir? A, que solo es un orbital, que solo es un orbital. Y MS me dice que es el spin, entonces si fuera 2S2 acá, ¿qué quiere decir? Que tiene dos electrones, arriba y abajo. Entonces, el último electrón me va a decir el MS acá, este acá, entonces, digamos que es MS, ¿a cuánto sería igual de acuerdo a ese llenado que yo hice? ¿Cuál fue el último electrón que coloqué? ¿La flecha hacia arriba o la flecha hacia abajo? Hacia abajo, ¿verdad? Entonces le coloco menos 1,5. Entonces aquí sería igual a menos 1,5, el MS. ¿De acuerdo? Entonces, la configuración electrónica, los números cuánticos nos van a servir para identificar el domicilio de los electrones, su ubicación en el espacio, su distribución de esos electrones en los orbitales, ¿qué quiere decir? En el espacio, ¿no? Dice algo muy importante acá, dice que el estado basal o fundamental es el nivel energético más estable. Pero ya hablamos de esto acá, en estado excitado, cuando un electrón se moviliza a un orbital de mayor energía, es decir, hay un salto de ese electrón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se le está aplicando energía, entonces el electrón salta de un estado basal de mayor energía a un estado de mayor energía. Dice que la configuración electrónica condiciona la reactividad de los elementos, obviamente, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más adelante. Configuración electrónica, esto ya lo indicamos. La flecha hacia arriba es uno de los posibles giros que pueden tener los electrones, ¿verdad? La flecha hacia arriba tiene el número cuántico L-spin, sería igual a más 1,5. De acuerdo a ese que está ahí, que es el hidrógeno, vamos a escribir los cuatro números cuánticos. Lo vamos a escribir en esta nomenclatura acá, N, ML y M, S. Bien, eso sería igual a, el número cuántico principal, acá está, de este hidrógeno, ¿cuál sería? Uno, ¿verdad? Número cuántico angular sería igual a, S es, cero. Número cuántico del momento magnético, perdón, sería igual a, cálculenlo. ¿Verdad? Ya se aplicó, es esto que le dibujé acá. Número orbital se opina, a ver, máximo dos electrones de espino opuesto. Siempre se aplica. Bueno, ¿cuál es el número cuántico magnético para este hidrógeno? El ML, ¿a cuánto sería igual? Sí. ML, ML es igual a, dos, L más uno. Bueno, entonces, ¿a cuánto es igual a ML? No. No es adivinanza, ¿verdad? Calcúlenlo. Y la respuesta tampoco es uno, porque aquí necesito colocar la orientación, no cuántos electrones hay, no cuántos orbitales hay. ¿Ya se recordaron de esa parte? Si no se recuerdan, vamos a regresar acá, vamos a ver. ¿Qué me pasé hacia arriba? Veintinueve, vamos a ver el lado. Treinta y seis, tal vez. No sé. Les pregunté si había quedado claro. Les dije que este número acá me daba dos tipos de información. Número de orbitales y orientación. Cuando se refiere al número cuántico, me interesa la orientación. Entonces, ¿qué orientación tiene el orbital del hidrógeno allí en pantalla? No, no, no es adivinanza, ¿verdad? No es adivinanza. Calcúlenlo, por favor. Ya les coloqué la fórmula arriba, no les tengo que... Tampoco, Couto, ese es el spin. Estoy viendo este de acá. Sí. Yo les coloqué la fórmula de arriba, ML. ¿Cuánto vale el número cuántico angular según lo que estamos escribiendo ahí? Cero. Entonces, ¿cuánto vale ML? Entonces, lo vamos a escribir de dos formas. Este ML me da dos informaciones. Dijimos que una era ubicación. Y la otra información que me da es número de orbitales. A mí me interesa la ubicación. ¿Cuántas cajas hay acá de S? Hay una caja. Si tienes solo una caja, ¿qué orientación tiene? Cero. Entonces, el ML vale cero. Ahora sí, Couto, ¿cuál sería el valor del spin? Sería como... Está hacia arriba, es más... Un... Medio. ¿Sí? Más un medio. Más un medio. ¿Sí? ¿Sí? Aquí estamos en el principio de exclusión de Paoli, ¿verdad? El que hizo la pregunta, le dije que ya lo había dicho, porque lo correcto aquí es esto. No, yo no puedo colocar un mismo orbital, espines, que no sean opuestos. Por ejemplo, esto de acá, esto de acá no lo puedo hacer. ¿Sí? Tienen que ser espines opuestos y máximo dos... dos electrones por orbital. Esto está en el capítulo 7, recordándoles. Vamos a ver esto porque a veces hay cuando hay orbitales del tipo P, por ejemplo, vamos a ver cómo se ha llenado y vamos a explicar más adelante esto, pero en un ejercicio. Y la regla de Hall es muy importante, entonces siempre les digo, no copien, no copien, no copien, no copien y no copien. Vean la pantalla cómo se hace. Si yo tengo una configuración electrónica, ya que sea de este tipo, 1, S2, 2, C, 5. Bien. Los números cuánticos se escriben para el último electrón, es decir, el quinto electrón que coloqué aquí. ¿Sí? Entonces, esos números cuánticos van a ser igual a... Lo vamos a colocar acá. N, ¿cuál es el nivel energético del último electrón colocado? 2, ¿verdad? ¿A cuánto equivale L del último electrón que coloqué? Número cuántico angular es igual a... 1 porque es P, ¿verdad? ¿A cuánto equivale el número cuántico magnético? Para eso ya no lo tengo tan claro, sino que yo tengo que dibujar los orbitales. Entonces, como yo sé que es P, voy a dibujar acá los 3 orbitales de P. ¿Cuántos electrones dice que tiene que tener el S orbital de tipo P? 5. Entonces, por favor, no quiero que nadie esté copiando y vean la pantalla. Esos 5 electrones los voy a llenar de esta forma. Primero, coloco todos los spins positivos. ¿Qué quiere decir? Arriba. Arriba. Llevo 2. 3. Abajo luego coloco todos los que tienen spin negativo. Y el que coloqué de último lo voy a colocar en color verde. Bien, el valor de ML para el orbital P, ¿qué valor tiene ML? A ver, muchachos. ¿Qué valor? No, 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 no. En el cálculo de ML, ¿cuál es el resultado? Recuerda que ese ML me da dos resultados. Lo acabo de decir en la lámina anterior. No creo que es necesario que lo vuelva a repetir. ¿Qué información de ML? No, estamos ahí equivocados, ¿verdad? No estoy preguntando, spin. ML. ML me da ubicación y número de orbitales. Por eso les digo, el ML para el orbital P es igual a 3. ¿Pero qué quiere decir 3, chamalé? De acuerdo a las dos interpretaciones que tenemos para él. ¿Qué quiere decir 3? Y ML es igual a 3. Tres orbitales, chamalé. Pero yo no voy a colocar acá 3, ¿verdad? Yo no voy a colocar acá 3, por ejemplo. Eso está mal, ¿verdad? Entonces me voy a la ubicación. Recuerden de la ubicación. El del centro es 0. Más 1, menos 1. Ahora les pregunto, ¿en dónde quedó el último electrón que coloqué? Es decir, el quinto electrón del orbital P. En la ubicación 0. Entonces, eso es acá. Ese número cuántico es 0. Si hubiera quedado más 1, es más 1. Si hubiera quedado menos 1, es menos 1. Y ahora sí, el spin... El spin... El spin... El spin couto. ¿Spin positivo o negativo? Negativo, ¿verdad? La flecha en verde quedó hacia abajo. Menos medio. ¿Verdad? Bien, jóvenes. Cargamos la asistencia. ¿Dudas? Si hay dudas, las vemos mañana. Si no han leído, pues les recomiendo que vayan al libro al leer, porque ya vamos que con este sería el cuarto capítulo del libro. Entonces, nos quedamos ahí, jóvenes. Nos vemos mañana. En,мотря... ¿Y el día? Ongo, NO, NO. Es iPhone 6 shift. ¿Vayan a llorar el noso assistant a la orth显ada? ¡Por favor!